Hola, Colocolinos. Hoy les traigo una noticia que nos dejó a todos sorprendidos, y lamentablemente, no es una buena noticia. Esta situación afecta directamente a nosotros, los hinchas, que somos el alma de nuestro querido cacique. Así que quédense hasta el final, porque esto va a tocar el corazón de toda la hinchada. Antes de empezar, ya saben, dejen su like y suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle de lo que pasa en el Colo-Colo. Así siempre están al día con las noticias. Bueno, estamos en septiembre y nuestro Colo-Colo se está preparando para uno de los duelos más importantes de esta temporada, las cuartos de final de la Copa Libertadores contra el River Plate y todos tenemos esa ilusión de avanzar a semifinales. Es un momento decisivo, sobre todo porque el partido de vuelta se jugará en el Monumental de Buenos Aires. Pero aquí viene la bomba. Parece que ese sueño se va a esfumar por una decisión que nos tomó a todos por sorpresa. Según lo informado por la prensa argentina, en especial por TYC Sports, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires impuso una medida drástica, ningún hincha de Colo-Colo podrá entrar a los estadios de la ciudad durante todo el año 2024. Así es, la vara Colo-Colina ha sido prohibida de asistir a cualquier evento deportivo en Buenos Aires por lo que queda del año. Y lo peor de todo, muchachos, es que esta prohibición no es solo para la Libertadores, sino que también aplica a cualquier evento deportivo en la ciudad. O sea, si Colo-Colo llega a avanzar hasta la final de la Libertadores, nuestra hinchada tampoco podrá estar ahí para alentar al equipo. ¡Qué golpe más duro! Sé que ahora se estarán preguntando, pero ¿por qué tomaron una decisión tan fuerte? Bueno, esta prohibición se debe a incidentes que ocurrieron en visitas anteriores del Colo-Colo a Argentina. El Ministerio de Seguridad mencionó problemas específicos en partidos pasados, como el enfrentamiento contra River Plate en 2022, el partido contra Boca Juniors, y también el duelo ante Godoy Cruz en Mendoza. Lo que más pesó fueron los disturbios ocurridos en esos juegos, especialmente con algunos hinchas sin entradas intentando ingresar a la fuerza y enfrentándose a la policía local. Y ojo, porque esta medida podría extenderse más allá de 2024. El comunicado del gobierno argentino menciona que, una vez que terminen los torneos internacionales de este año, se revaluará si los hinchas del Colo-Colo podrán asistir o no a eventos futuros en Buenos Aires. Así que, incluso en 2025, no está asegurado que nuestra hinchada pueda regresar a los estadios allá. Ahora, Colo-Colinos, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cómo se sienten con esta noticia? ¿Qué les parece la decisión de las autoridades argentinas? Dejen sus comentarios, quiero escuchar lo que la hinchada tiene que decir sobre esto. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de las novedades. Aquí en el canal les traigo todas las noticias importantes sobre nuestro cacique, así que quédense con nosotros para no perderse de nada.